Paluco Tiene su palacio al centro y también el malecón Y tiene su monumento a desiderio pavón Ay la la la, Panuco bello, te llevo en el corazón Ay la la la, soy guapanguera, soy guapanguera, huasteca de corazón Música Del cobo no digo nada, palma reales yo te quiero Palma reales yo te quiero, del cobo no digo nada Y también voy acercada y tan chico y con esmero De toda esa rancherada, mi Panuco es el primero Ay la la la, Panuco bello, te llevo en el corazón Ay la la la, soy guapanguero, soy guapanguero, huasteco de corazón Te canta tu guapanguera, te canta de corazón Te canta de corazón, te canta tu guapanguera, aventando su sombrero, te dice con emoción Yo soy pura panuquera, para zapatear un son Ay la la la, Panuco bello, te llevo en el corazón Ay la la la, soy guapanguera, soy guapanguera, huasteca de corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal!